Una mañana de diversión, música y deporte se vivió el sábado 28 de septiembre de 2013 en la inauguración del campeonato Copa Paul Granda, evento desarrollado en la cancha del estadio Alejandro Serrano Aguilar. Gracias amigos y amigas, que el deporte sea la oportunidad para que se puedan conocer más en la corporación municipal, porque la familia municipal es muy grande y que el deporte sirva sobre todo para demostrar el talento, esas ganas que tienen todos los días para salir adelante, que ganen los mejores. En medio del aplauso de familiares y amigos, los 22 equipos participantes desfilaron por la pista atlética del estadio, donde se hizo además la presentación de cada una de las madrinas de las diferentes empresas municipales. Y que esta sea una fiesta para todos, muchísimas gracias. Javiera Rivera y representante de ETAPA fue electa como señorita deportes y su corte de honor estuvo integrada por Alexandra Carrasco, designada como señorita simpatía, y Andrea Hernández, señorita con fraternidad. Gracias.